vamos a esperar que ¿qué pasó con nuestro amigo Daniel Guilhoff ya está va a llegar en cualquier minuto bueno, ya estamos al aire, estamos nuevamente en Aló Aló Mauro hoy día tenemos un programa espectacular señores, tenemos a David Verdichesky cofundador de 99 minutos no sé si 99 minutos o 31 minutos, no, debe ser 99 minutos, parece que es el concepto de la última milla como siempre lo hemos dicho estamos viendo estamos viendo de, a ver si estamos en vivo ah, todo ya entregamos ah, perfecto estamos hasta en la última milla, vamos a ver cómo no sé por qué no se mete Dani vamos a ver qué pasa con Daniel Guilhoff que es el fundador de este programa está bien, el mío se llame Aló está, para preguntar si está ya, vamos a ver si si entra y vamos a ver si estamos en vivo sí, estamos en vivo Aló Mauro hoy con David Verdichesky estamos en vivo sí, estamos en vivo y ya podemos listo señores este programa ha tenido un éxito espectacular hoy día estamos como siempre nos acompaña Fardo Fardo.cl se han pasado mes a mes han apoyado no solamente al Estado Israelita sino también a todos a todos los trabajadores del EIM que están apoyándonos Fardo para para ayudar en ir a ayudar a los trabajadores toda la plata de los auspicios para el 100% a los trabajadores a fin de mes así que muchas gracias Fardo Fardo realmente es espectacular yo se los recomiendo a todos ah, ahí está ya llegó nuestro amigo Daniel lo voy a admitir porque ya llegó tarde no sé qué le había pasado y Fardo la gente que quiere emprender quiere hacer algo porque esto es emprendiendo la casa Fardo es ideal para emprenderte la casa con poco capital uno se puede llevar comprar kilos de kilos de kilos de mercadería de ropa usada pero estamos hablando de usada semi nuevo como dicen los autos semi nuevo cosas maravillosas y de hecho también pueden comprar para la familia para la gente realmente vale la pena eh llegó Dani llegó nuestro amigo Dani Guilov ¿cómo estás? Bien y tú nuestro amigo de CES este una idea de de Daniel Guilov contribuyendo a a la comunidad contribuyendo contribuyendo a que la gente haga cosas desde la casa que son los tiempos para hacer desde la casa y eh Dani hoy día ya nos tiene una sorpresa la tienes ahora más tarde cuéntanos un poco ahora al tiro nomás al tiro sin anestesia no vamos al tiro oye pero pero escúchame antes que bueno voy a invitarlo tú ya se lo mandé ya ah perfecto oye una cosa importante tuvimos la primera bueno las primeras primeras reuniones hablamos de CES de cómo importar desde la casa nos contaste sobre las casillas después trajimos a tú trajiste yo trajiste a Óscar Muñoz si no me equivoco Óscar Muñoz a la Carolina primero a la Carolina que trae café desde afuera hablamos del café del cliente eh David ¿cómo está ahí David nos ves? hola Mauri ¿cómo estamos David? hace tiempo no te veía no te veo desde que me di pelo igualmente oye entonces bueno David te estoy poniendo un poco en el contexto a nuestra gente le estaba comentando le estaba haciendo un resumen que tuvimos a Carolina que trajo café desde desde Alemania Inglaterra de Inglaterra ¿no Dani? Inglaterra 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 partió y sigue en su casa trayendo café y Daniel a través de CES le trae la mercadería después tuvimos con Óscar Muñoz no sé si lo conocí David Óscar Muñoz lo paso espectacular además él es muy simpático muy simpático muy grande el marketing el e-commerce e-commerce marketing ponerle un mundo un relato al producto porque al final los vasos son los mejores vasos del mundo pero el relato que hay alrededor es espectacular después Dani ¿quién trajimos? dando la hora Alfredo Alfredo trabajaba con Óscar y se independizó y bueno también trae con CES trae los productos y la hora el concepto que me gustó mucho no sé David que me gustó también es la hora no se ve en un celular él creó todo este concepto y yo compré bueno te cuento que compré los vasos compré el reloj lo compré espectacular y efectivamente un envoltorio me llegó super a tiempo espectacular después tuvimos a Diego Valls que tú lo conocí al Diego claro el Diego nos presentó un poco primero un fracaso que él tuvo que lo encontré como se atrevió a contarnos un fracaso desde una tienda a la calle y después con los muebles como traer muebles desde Brasil y la experiencia de achicarse y hacerlo desde la casa de hacer los costos la logística de hecho le compré el tiro a un escritorio para mi hijo ¿Llegó? Llegó espectacular lo trajo él lo trajo él todo muy bueno lo probamos y muy buen precio precio calidad espectacular qué buena y hoy día nos tocaba bueno entonces hemos tocado David y estamos hablando con el Diego lo importante de la última milla bueno es un concepto nuevo la última milla yo no tenía ni idea que existía cuando yo estaba en el retail no existía la última milla así que era vender y comprar y la última milla es me imagino y ahí tú nos vas a contar un poco que la logística es cuando se la entrega me imagino a un tercero para que llegue a tu casa no sé si uno propio qué tan importante es la última milla hoy día en el retail y en todos los servicios después de esta pandemia y tú me contaron que tú eres cofundador de 99 minutos 31 minutos no me acuerdo yo sabés que todo el mundo se acuerda de 31 minutos con bastante lógico sí pero no no traje títeres así que hablemos de última milla sí sí Dani me contó un poco la semana de lo que estaban haciendo súper interesante entretenido y feliz de contarles también desde mi lado de este tema como decís tú Mauri no se hablaba probablemente hace un año o dos años atrás de la última milla como un concepto tan masivo sino que era algo como súper técnico y en algunos lugares o sea súper relacionado con el e-commerce pero antes estaba la logística como logística tradicional y no tenía esta derivada como que nació ahora un poco de la mano de de los servicios de 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 restaurantes como Beritz Rapi Globo Pedidos Ya que son como el el corazón de esa última milla desde un punto a otro muy rápido pero también está la última milla más B2B como de 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 empresa a empresa a cliente final en donde lo que hacemos nosotros es eso es es el último tramo desde que el producto sale desde la bodega del cliente a la puerta de el comprador pero por favor explícanos un poco yo no sé que me explique un poco ¿tú qué edad tenés? 40 ¿tú qué está ahí? ¿tenés 40? ¿pero es de la generación del Danny Harper de la Conti de esa generación? no, pues más grande uno más grande uno más grande ¿cuál es tu generación? ¿de Maccabi? ¿sí? lo que pasa es que hay que estar soplando hay un tema porque fue una generación que no tuvo Mifkada y yo estuve con la Mifkada del Rapa el Danny Pukin el Diego la Chay que yo fui como ahí el nexo y después pasaron directo a la del mono entonces es una generación que no muchos se acuerdan pero pero es la generación de la Mandu ¿no? claro ¿y los hombres quiénes son de la Mandu ahí? a ver el Ariel Sharfstein el Mauri Morgenstain Ariel Ariel Daniel Dani Stern generación una generación perdida ¿cómo decís tú? no, no, no perdía el concepto de que no la vimos en un minuto oye en un grupo de Whatsapp hablamos todo el rato buena onda ya, David tú entonces lleváis ya entonces más o menos unos 15 años en el me imagino en el retail ¿cuál fue antes de lo que tú hiciste? no, pero yo en verdad nada que ver yo partí nada que ver con esta industria y caí aquí casi de casualidad en el tema de la logística yo después para darte un poquito contento de ahí cuéntanos un poco primero de tipo sí, por eso estamos a entender presentate sí, para contarles un poco de mi historia yo partí haciendo carrera durante 10 años en empresas de tecnología en Accenture después en IBM donde estuve en IBM con mucha gente de la colonia en una época que trabajábamos varios ahí con el Claudio Pérez Roberto Milaghi el Pollo y varios más Pato Roysen pará ¿qué están los hoteles de tu ¿quién es el que están hoteles? ¿tu hermano? ¿quién es el que están tu hermano? ¿siguen hoteles? no, están en Falabella ahora ¡ah! bien bueno quiero decir que mi dentista el papá del de ahí Eduardo oye dejaste a mi hijo esperando que estaba ahí conectado hace rato porque quería verme y estaba preguntándome ¿qué onda? que no parten todavía y estaba medio ya, pero un beso grande Eduardo lo quiero mucho y siempre siempre pensando en Macab y siempre preocupado de todo me encanta tal cual ya, entonces sigamos perdona te interrumpí sí, no para no hacerla tan larga 10 años en tecnología después de IBM me fui a Red Hat Software que es una empresa también gringa de tecnología y durante estos 10 años me acerqué mucho al mundo de la tecnología y todas esas innovaciones y el talento del que te rodeas y todo el tiempo diciendo ¿sabéis qué? aquí hay algo súper interesante que hacer y siempre con la mente puesta en emprender en hacer algo solo en buscar esa oportunidad y llegó un momento en que en que ya dije ¿sabéis qué? no encuentro tanto propósito en esta cuestión de tengo mi sueldo a fin de mes y todo pero no hay mucho más allá no hay algo que me haga levantarme energizado en las mañanas y todo y me me largo a emprender y parto con un proyecto que estaba ya hablando ahí del Diego de los fracasos un proyecto anterior al actual que también fue un fracaso y que en general yo creo que es súper bueno hablar de los fracasos y reconocerlo y entender de que al final de ese tipo de cosas si bien en el momento son muy duras salen aprendizajes extraordinarios que te permiten después ir haciendo cosas nuevas de mejor forma yo lo primero que hice fue una plataforma que conectaba a trabajadores freelance con empresas que necesitaban staff temporal esto fue por ahí por el 2015 ¿cuánto ya tenía ahí? ¿tenía ahí 35? claro ya estaba ya no es que hay cabro anda voy a probar y si no me vuelvo a emplear fue una decisión ¿cómo fue esa decisión? no dura y además que claro le digo a la yo y saís que me van a largar a emprender en un proyecto que estaba con Startup Chile mi hija chica Naomi tenía meses yo creo ni siquiera un año entonces es duro porque tu señora trabajaba una cosa importante tu señora trabajaba sí abogada entonces ella dijo tú voy a ser yo voy a ser la que va a entregar digamos lo más no sé la seguridad y tú David dale y nos vamos arreglando al final y vamos viendo qué pasa y vamos tomando decisiones ¿cachai? y si no Eduardo tendré que atender más gente atendiendo los sábados los sábados canal 13 canal 7 canal 11 ¿cachai Mauri que se repite que la gente que tiene éxito de emprendimiento es gente que se atrevió con familia con hijos y se atreve sí pero ojo ojo yo ahí no estoy estoy de acuerdo pero David yo creo que la hizo bien la hizo una buena emprendimiento con fracaso pero a los 47 años con 3 hijos en el hebreo son otros números ojo ahora es súper importante también y este tema de la edad es relevante y me lo dijo un inversionista que tuvimos en algún momento en este proyecto que falló y que me lo encontré después en un lugar ¿te acordáis de mí? sí Elephants Elephants se llamaba oye ¿y qué pasó con mi plata? no puta la perdimos no funcionó nada pero me decía ¿sabéis que yo me decidí a emprender en proyectos donde los fundadores o los emprendedores tengan todos más de 30 años me lo dijo ahí cuando nos encontramos le dije ¿por qué? porque básicamente hay una visión un poco errada en los jóvenes que salen de la universidad todos ahora quieren ser emprendedores y todos se imaginan que van a ser Mark Zuckerberg o que van a tener oficinas con toboganes y con comida gratis espectacular y hay un concepto como de mucho glamour en el emprendimiento y puta el emprendimiento ya sea tecnológico y de startups o ya sea la mueblería o el café o lo que sea puta es un espacio bien hostil o sea donde se pasa frío donde las finanzas sufren donde estáis más o menos solo donde hay noches que no dormís entonces hay que tener claro que esta cuestión del emprendedor así tipo el founder gringo lleno de plata y levantando millones de dólares con los fondos de inversión se aleja bastante de la realidad de lo que vivimos acá entonces dado ese escenario fue súper importante el apoyo de la Joyce y decirme dale dale vamos vamos sigue sigue porque en algún momento me podría haber dicho ¿sabes qué? a buscar pega y estabilicemos la cosa ¿cachai? oye pero ¿qué estudiaste? estudié me retó la Joyce porque tuve una me invitaron a un programa la semana pasada también Emprendedor Chile se llama y dije que no había estudiado nada yo estudié derecho un año después estudié periodismo y después de estudiar periodismo me puse a trabajar ¿sabes dónde me puse a trabajar? con el shai después estudié periodismo un año y dije no quiero estudiar quiero trabajar y llamé al shai y le dije andame alguna pega y me dijo ya vente para acá y me dio ponte tú un team de verano en tel y dije ya pues me encanta esto quiero estudiar y estudié producción de eventos pero la verdad que dije la otra vez que no había estudiado nada porque producción de eventos no me aportó mucho en general en mi camino después de pega y de emprendimiento mucho más pulso patudé y ir armando mis propias herramientas en base a lo que necesitaba ¿cachai? ¿cómo llega una persona a IBM sin haber estudiado nada? ¿cómo llega? como por lo mismo de patudo un poco yo estaba trabajando en estas productoras porque después trabajé en un par más y todo y como que en una y en la otra esta cuestión de la rotación se daba mucho ahí y de repente dije ¿sabes qué? un sábado en la noche cargando caja después de un evento donde todos mis amigos deben haber estado carreteando y yo estaba llenando un camión dije no quiero más esto y me puse a postular a pegas como de las empresas que yo veía que eran mis clientes en ese momento y ahí me contrataron en Accenture como asistente de marketing Accenture una consultora de tecnología enorme gringa espectacular y llego del ambiente de las productoras a esta cuestión en un edificio exquisito en el golf en el último piso y rodeado de súper harto talento en esa pega quedé porque hablaba inglés yo hablo muy bien inglés y nadie más hablaba inglés de todos los que habían estado en ese proceso y esa pega me la gané porque hablaba inglés básicamente y ahí empecé a aprender de Accenture pasé a IBM me llamó un día Roberto en mi traje y me dice bueno hay una pega acá en IBM que me tinta para ti postulé me entrevistaron y qué sé yo quedé tuve cuatro años un poco más y después trabajando con gente como los partners de IBM Red Hat Software era uno de esos y me llamaron y me dijeron oye nos gustaría trabajar con nosotros y ahí vas armando tu carrera ya un poco cuando deja de importar lo que estudiaste y es mucho más importante lo que podís mostrar de tu performance y de lo que hay hecho pero es raro que siendo productor de eventos haya terminado trabajando en algo para ingenieros comerciales bueno y ahí hiciste esta plataforma que la encuentro espectacular yo me la contaste y ya la quiero usar y quiero poner plata porque uno freelance necesita el diseñador el publicista ya me gustó no es que era muy bueno lo que pasa es que yo creo que tuvimos un mal timing fue muy temprano porque de hecho hoy día yo en mi empresa estoy contratando los servicios de una empresa que es exactamente igual a lo que yo había hecho en 2015 increíble que pasa eso el timing es vital yo hice un outlet el año 2004 y la locura fue después del 2010 estuve 6 años anticipado y caí yo y llegaron todos los outlets eso que importante el timing super importante y al final lo que nos pasó ahí es que había mucha resistencia de parte de las empresas que necesitaban este staff temporal a usarnos como una plataforma tecnológica entrar a una web hacer el requerimiento usar las herramientas tecnológicas que le estábamos entregando para filtrar a los candidatos entonces al final ¿qué pasaba? tenían mi teléfono me llamaban o me mandaban un whatsapp y me decían oye necesito 100 personas al sábado y puta yo no le iba a decir que no entonces al final terminábamos siendo como un outsourcing de recursos humanos totalmente tradicional y de hecho hoy día yo los pickers que tengo en la bodega de Pudahuel los tengo contratados a través de una plataforma como la que yo quería hacer y bueno ahí estuve un par de años 2015 a 2017 esta opción no funcionó levantamos capital dame un segundo dale dale aquí esto es la televisión en vivo si no grabaríamos estoy en la oficina por supuesto lo que pasó es que dije quiero seguir ligado ah espera ¿por qué fracasó Time to Market? y confiamos demasiado en el producto y nos preocupamos poco de todo lo que tenía que ver con los recursos humanos con las personas que estaban en esta plataforma dijimos tenemos un producto tecnológico la raja que resuelve una necesidad pero hay ciertas cosas dentro de estas variables que tenés que también sopesar y tenía un socio un indio que había llegado por Startup Chile que era el que hacía toda esta programación de la plataforma y todo y él estaba solo preocupado del producto 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 entonces al final yo me escuchaba a los clientes de los freelancers que no les habíamos pagado y todo entonces hubo mucha fricción nos gastamos la plata que habíamos levantado con un fondo de inversión no nos quedaba más que esa es la plata que después me cobraron cuando me encontré años después con esta persona y dije quiero seguir ligado al mundo del emprendimiento tengo que lograr algo y ya claro se me pasaba el tiempo también lo que decías y tú pero una pregunta cuando tú tú no eras el computín digamos el que hacía la producción la parte de atrás digamos lo duro tú ponías la idea comercial decías mira lo que se necesita esto quiero que converse así a veces pero no manejabas lo duro y ahí preguntan a veces uno depende mucho de otras personas para lograr como que te falta ese socio o esa persona ¿cómo se hace? Totalmente y en ese sentido si tu proyecto va a ser de base tecnológica tiene que haber un techie involucrado como socio o como un partner principal de esta idea para los de base tecnológica de nuevo un emprendimiento puede ser cualquier cosa y de hecho yo siempre le digo a la Joyce yo quiero que mis niños aprendan a programar y sepan programar porque estoy seguro de que eso va a ser tan importante como hablar inglés y va a permitir que les pase lo que me pasó a mí en el section que quede por esa pega en esa pega porque hablaba inglés que tengan ciertos conocimientos de programación creo que va a ser súper importante Perfecto un tips me gustó ese tips Dani ya tenemos otro tips que no solamente que sea bueno inglés ya es el básico pero programar saber programar creo que es importante me lo dijo me lo dijo una persona David no sé si tú ubicaste al Gil Beintraub al Gabriel Beintraub que hace clases afuera en Estados Unidos en la mejor universidad doctorada me dijo que tu hijo aprenda me dijo programar que es importante seguro 100% de acuerdo o sea 100% y de hecho sigo sufriendo sigo sufriendo cuando tengo que hacer un requerimiento técnico porque estamos integrándonos por ejemplo ahora estamos trabajando con Sara estamos haciendo toda la entrega de e-commerce de Sara en Santiago y la integración tuvo que ser entre México Chile y España y al final yo triangulaba requerimientos sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando ahí entre medio entonces perdí un poco de visibilidad del negocio también y cuando a veces te dicen no no se puede y tú así se puede me estáis cagando yo sé que aquí hay un atajo que si yo pudiera lo haría tenía un técnico con nosotros que siempre me decía no bueno hay que reestructurar el código hay que reestructurar el código qué le voy a decir que no no tengo idea tenés que saber leer discutir no escribirlo pero por último cuando habláis con alguien entenderlo entender lo que te está diciendo pero a nivel técnico efectivamente totalmente totalmente yo estoy de acuerdo ese es el futuro sí ya pues entonces quemando quemando esta última bala diciendo ya quiero seguir ligado al emprendimiento si no me tengo que ir a emplear a algún lado y no quiero trabajar en cualquier cosa me junto en una aceleradora de negocios con mis dos socios actuales con Pablo y Rodrigo y empezamos a cranear una idea junto con un corporate venture capital que es un a ver voy a hacer la bajada de los fondos de inversión de capital de riesgo y dentro de estos fondos de inversión de capital de riesgo que son los que invierten en startups hay corporate venture capital que son spin ups de compañías grandes como por ejemplo acá en Chile lo está haciendo Falabella lo está haciendo Arauco lo está haciendo en mi caso cuando entramos era Engie que es un grupo energético francés que deciden invertir en empresas desde su mirada de negocios como grupo gigante corporativo pensando en que desde ahí pueden salir pueden incubar negocios que después los van a ayudar a ellos a tener algún tipo de mejoras dentro de sus procesos entonces entramos a Engie Factory y nos largamos con un proyecto de última milla para e-commerce sustentable hecho con autos eléctricos bicicletas eléctricas y motos eléctricas o sea nosotros sabíamos que había una oportunidad enorme en el e-commerce que el e-commerce crecía a tasas del 25% anual y que la logística ligada a eso también tenía un componente importante de negocio entonces dijimos vámonos por ahí hagamos las entregas del e-commerce pero démosle esta vuelta y hagámosla sustentable que además era algo que pegaba mucho con el grupo Engie un grupo de energía que estaba yendo hacia la descarbonización de sus plantas que quería invertir en proyectos sustentables medioambientalmente hablando entonces le hizo click invirtieron en nosotros agarramos un leasing perdón eso hace cuánto fue no no pero hace cuánto fue eso eso fue el 2017 hace poco hace 3 años y tú dijiste con tus socios y amigos dijiste voy a queremos hacer la última milla pero por qué quisieron hacer la última milla por qué vieron la última milla porque tú viste que un día te despachaban mal donde vino hasta usted donde dijiste acá hay una oportunidad la conversación partió desde el lado del e-commerce el e-commerce el e-commerce la gente está comprando online y va a comprar mucho más en ese momento era el 2 o 3% de la venta del retail tradicional era 97% físico 3% online entonces el espacio que tenía para crecer en un e-commerce era enorme dijimos el e-commerce ya hay players que lo están haciendo súper bien que tienen tecnología desarrollada y todo sin embargo hay problemas con la entrega entonces hay un problema que solucionar ahí pero tú pero ese problema de entrega tú lo veís porque tú lo veís tú personalmente porque te lo comentaban cómo qué experiencia tuviste y dijiste acá hay una oportunidad que la tengo de verdad porque me estáis hablando súper lindo pero no veo yo lo vi justo cuando a mí me trajeron una hueá de falabela o de da lo mismo a dónde vos decís que encontré que se demoraban tanto no sé cómo hizo el clip en este caso yo no tengo ese momento mágico en donde mi pedido se demoró 15 días en llegar y yo dije yo puedo hacerlo mejor que de repente es parte de la historia o el relato que van contando algunos emprendedores que llega un momento en que se les prende la ampolleta no aquí lo que sí teníamos era la espalda de un inversionista que quería invertir en el proyecto un equipo de Inspiral que es una consultora de innovación chilena que es muy muy potente y que veían que había cierto potencial en esto entonces al final lo que hicimos fue hacer una bajada más desde el lado del punto de vista del negocio que aquí había una oportunidad interesante para explorar y lo que hicimos fue agarrar un auto eléctrico comprar dos bicis eléctricas una moto y ponernos a repartir lo que fuera hay un componente también del medio ambiente súper relevante o sea como que en realidad que sea todo eléctrico de cara a futuro y de contaminación y medio ambiente es algo que es totalmente relevante en tu propuesta de negocio o sea absolutamente y de hecho los primeros clientes fueron puros clientes que tenían algún grado de relación con productos sustentables orgánicos reciclados reciclables que le hacía mucho sentido y que iba muy de la mano con su propuesta de valor poder hacer una entrega que era sin emisiones pero una pregunta pero tú necesitabas perdona cuando tú dices yo necesitaba un inversionista tú esto lo pudiste haber hecho sin inversionista haber dicho con mis tres socios se pudo haber llegado a lo que hoy día es sí pero habría sido mucho más lento o tal vez no o nos habríamos gastado los pocos ahorros que teníamos en un negocio que iba a perder plata durante muchos años y ahí hay otro tema relevante respecto a este ecosistema de startups relacionados con startups tecnológicos startups chile todo eso que es de los fondos de inversión de capital de riesgo y de las aceleradoras y las incubadoras estas aceleradoras efectivamente lo que hacen es acelerar procesos de un proyecto en particular ¿cachai? o sea son gallos que durante dos años nos inyectaron 700 mil dólares para que esta cuestión resultara y estuvimos perdiendo plata 26 meses o sea eso no lo resiste nadie desde el bolsillo ¿cachai? entonces tenéis que estar dispuesto en este caso en particular y en estas empresas en especial a entregar una parte de la propiedad de la empresa por capital que te permita sostener esta quema de plata que le llaman el burn los gringos que van quemando y quemando y quemando hasta que tú sabís que en cierto momento van a llegar a ver los resultados y es una ignorancia mía porque quizás por la generación cuando tú haces ahí estos socios esta incubadora tú ahí automáticamente tú pones te pones un sueldo automáticamente antes de para que después no haya discusión de por qué sacaste mucho poco nada ahí se llegan algunos términos sí pero el sueldo siempre es bajo y yo todavía estoy en esa de que todavía no estoy en mercado en lo que debería estar pero la apuesta al final es porque esta cuestión crezca y crezca y crezca y eventualmente tengáis el éxito de esta empresa donde podáis salir muy bien parado pero hoy día esta empresa es una empresa de la última milla sí estoy llegando al tema bueno creamos Movesmart Movesmart fue esta empresa que decía entregas sustentables partimos con este nicho de empresas que eran también relacionadas con el medio ambiente con propuestas verdes entramos con el acelerador que ponía la plata que nosotros quemábamos y que hacíamos que el negocio creciera y desarrollamos la tecnología detrás toda esta plataforma web la aplicación móvil para los Movers sistemas de optimización de ruta con algoritmos con data science gente súper capa trabajando ahí haciendo que esta cuestión fuera una plataforma súper completa para poder hacer este último tramo de la entrega desde la bodega al cliente final y en esa etapa del negocio cuando ya teníamos una tecnología bien armada empiezan a llegar otros clientes que ya encontraban lo perdimos justo me estaba contando lo que más quería saber claro y quedo ahí como claro y quedo pegado quería saber cuánta gente ahora venían todas mis preguntas todas mis locuras oye y esta es tecnología y queda pegado con internet mal entender mal entender y todos los clientes ya no pueden ver la ruta la demanda la demanda oye Dani y tú ¿dónde conocías el David? ¿lo conociste por qué? ¿por dónde? participamos de un grupo que se llama JBC se llama Jewish Business Club ah perfecto ¿y ahí lo conociste? aparte yo lo conozco hace muchos años entonces es que todos nos conocemos por un lado o por otro pero ahí hemos tenido más relación oye pero un poco de la bueno el David no iba a contar un poco de la historia pero al final lo que él logra y un poco yo creo que es interesante la parte bueno ahí está entrando que es toda la parte ecológica que yo creo que como que va ahí está ¿lo escucháis? ahora sí ¿me quedaste sin wifi con una empresa de tecnología? me digáis y ahora me conecté el teléfono se cayó todo se cayó todo está bien nos dejaste como una película y ahí cagamos ya en que estaban en que estos clientes más grandes ya como Natura L'Oreal Nespresso Decathlon súper bien me encanta tu propuesta sustentable pero tenís otras características que me importan mucho que son entregas más rápidas tracking notificaciones y ese tipo de cosas que te las da la tecnología y que ellos no las tenían con sus couriers tradicionales entonces ahí es donde empezamos a crecer a ganarnos un espacio dentro de esta competencia donde yo compito con Chile Express con Starken con Blue en esta entrega de última milla y donde clientes grandes confiaron también en un startup que es bastante meritorio y que habla bien muy bien de ellos oye pero entonces y ahí hoy día entonces tu empresa es de la última milla para contarle a la gente que se está incorporando es ¿cómo se llama la empresa? se llamaba Movesmart ah se llamaba todavía no termina esta historia lo visto el flyer parece ahí entonces viene el cofundador ya lo vi pero no entiendo los 99 minutos ya sigue entonces que quiero preguntar pero todavía parece que no puedo no dale dale no no es que me tenéis que contar la historia el final porque te quiero preguntar para que hablemos para llevar a la gente lo que es última milla para sus negocios de la casa porque seguir de última milla entonces bueno Movesmart crece con estos clientes grandes en 2019 viene listo 99 de 2019 cuántos no sé si podéis contar cuántos despachos hacía y cuántos clientes tenía y no sé lo que tú querés decirnos que se pueda porque cada uno ahí es libre de decir pero para que cachemos la dimensión para que tengáis una idea en el momento en que empezamos ya bien en esta parte de la historia empezamos a conversar con 99 Minutos que era una empresa mexicana de última milla con un componente sustentable también que quería expandirse mucho más grande que nosotros nosotros cuando estábamos en esa conversación a principios de 2019 me acuerdo que festejamos con todo el equipo en un asado que habíamos hecho mil despachos mensuales ¿y eso es mucho? ¿es poco? ¿qué es? yo pensaba que era mucho fuimos y celebramos y hicimos un asado mil despachos mensuales súper bueno hoy día hacemos entre 5 mil y 7 mil diarios me tengo una idea ¿cachai? ¡concha tu madre! 5 mil entonces 150 mil despachos para hacerla corta y para que el Dani pueda meterse lleno al tema de la logística de última milla y los emprendedores y todo y cómo podemos resolver el tema viene 99 Minutos empezamos a tener una conversación para hacer algún partnership entre México Chile y esta conversación después de varios meses y de viajes míos para allá y de los mexicanos para acá terminó en la compra de 99 Minutos compra Muxmar completo nos compran la fresa es el llamado exit que tú estás esperando que ocurra en nuestro caso nos absorbieron completamente nosotros quedamos invertidos en México ahora somos parte de 99 Minutos 99 Minutos operan 20 ciudades en México más Santiago estamos abriendo ahora en los próximos meses Colombia y Perú hacemos 600 mil despachos mensuales entre todas esas ciudades con lo que implica también trabajar en México con el tamaño del mercado mexicano trabajamos con Amazon con Mercado Libre con Walmart con Natura L'Oreal Nespresso Soriana Liverpool allá Linio y ahora estamos los socios que éramos de Muxmart en Chile como 99 Minutos Chile somos parte también del holding mexicano somos socios tenemos un espacio en el directorio también y estamos dedicados a sacar las cosas desde la bodega del cliente para llevarla a la puerta del cliente final ya pregunta con esta venta entonces tú cumpliste tu sueño digamos tú ya hiciste lo que muchos quieren hacer venderle hacer una empresa robusta darle valor y venderla o asociarse con otro venderla porque al final vendiste tu parte yo siento que aceleré mi proceso porque yo todavía no hago lo que otro término gringo de esta cuestión de startups es el cash out que es cuando agarras tu plata y te vas lo que yo hice fue traspasar todas las acciones de Movesmart al 100% a la compañía mexicana entonces ahora yo soy accionista de esa empresa y ahí la apuesta es que esta cuestión siga creciendo y siga creciendo y eventualmente salir de ahí pero hoy día trabajando súper duro pero tú eres gerente ahora sí tú eres el gerente general comercial no sé qué erís tú acá sí soy el country manager de Chile de 99 Minutos y ahí sí que pusiste esto tengo que ganar yo como me imagino que ahí ya te pagan un poco más un poco más pero todavía todavía no es suficiente todavía no alcanza pero todavía todavía alcanza para dar plata para Reyes para Fovejo alcanza para todo que tuvo una muy buena campaña hace poco que también ahí ahí estuvimos cooperando todos oye qué espectacular de verdad te felicito yo como ya quedaba más con tu hermano con los hoteles porque tu papá me comentaba más del Dani que es tuyo lo que pasa es que no cachaba muy bien qué hago el otro día cuando vio la otra la otra entrevista esta que tuve me dijo oye me enteré de cosas que no sabía yo creo que es porque no cachaba muy bien no cachaba muy bien pero qué espectacular bueno ahora mi pregunta es tú eres de la última milla y la primera pregunta que se me ocurre es cuando uno viene toda esta pandemia y uno dice pero Farabella entregó después de tres meses que Decathlon ojo yo compré Decathlon y fue un fracaso te digo que mi experiencia fue malísima tu experiencia fue mal entonces qué pasó yo sé todo esto subió nadie esperaba 3000% no sé 300% la subida pero qué le pasó a ustedes como última milla cómo reaccionaron qué pasó en esta pandemia al principio a ver a nosotros nos pasó lo mismo que al resto pero en una escala más pequeña entonces pudimos controlarlo mejor y escalarlo mejor un Chilexpress o un Starken que es el que le hacía los envíos a Decathlon y que ya no los tiene más trataron de tomar todo lo que podían entendiendo que en términos de crecimiento se habla de que aceleramos en tres años el tema del e-commerce y de la logística social e-commerce las proyecciones que estaban para el 2022 2023 la estamos viendo ahora y ese 3 a 5% que yo te hablaba de ventas online versus la venta física hoy día es casi un 20 en seis meses entonces es brutal es increíble lo que pasó nosotros crecimos estamos ahora por 5 respecto a como estábamos en febrero de 2019 en envíos en facturación en clientes entonces lo que hicimos fue escalar el negocio y nos cambiamos de lugar nos cambiamos de nuevo nos cambiamos de nuevo trajimos más equipos servicio al cliente jefe de operaciones gente de flota bodega nueva ahora abrimos una bodega de mil metros cuadrados en Pudahuel que pensábamos que lo íbamos a tener mucho más adelante tuvimos que acelerarlo también y hemos sido bien responsables también hasta dónde podemos llegar sin empezar a mandarnos las cagadas que se mandan los más grandes entonces si yo estoy hablando con Linio y Linio me dice te quiero pasar 4.000 pedidos diarios yo le voy a decir hoy día no te los puedo recibir dame mil o dame 1.500 vamos viendo y en la medida que yo pueda ir aumentando mi capacidad instalada y que tú estés conforme con el servicio también vamos dándole porque al final esa ambición que te da ganas de tomar los 4.000 pedidos diarios puede generar que al final él se vaya y se vaya con una muy mala experiencia en ese sentido como que hemos tratado de ser responsables David ¿cuánto crees que vale la experiencia de la última milla si tuviera que evaluar tu experiencia de compra? el tipo de producto el precio la experiencia de la última milla porque un poco acá lo que estamos hablando en este programa que venimos hablando no sé alguien está pensando en importar algo traer unos productos cuánta importancia hay que darle esto cuánta importancia o cuánto vale una buena experiencia de última milla o una mala experiencia de última milla porque a veces yo pienso que alguien podría decir mira no sé este me cobra 500 pesos menos por decirte algo y por querer ahorrarse esos 500 pesos puede ser una mala experiencia que al final puede explotar en una especie de experiencia y que te puede matar el negocio completo entonces al final cómo ves tú como componente de una buena experiencia especialmente la última milla y cómo una persona que está partiendo debería a quien llama como parte qué debería considerar para alguien que un día trajo sus productos armó su tienda y tiene que ver esta parte final que sería la última milla a ver yo creo que no solamente la experiencia de la última milla es una experiencia en general de tu e-commerce y esa experiencia engloba las pasarelas de pago y lo fácil que se te puede hacer pagar si tú te fijás pagar por mercado libre hoy día es mucho más simple y mucho más fluido que un pago que tengáis que hacer por un e-commerce común y corriente o incluso de los grandes un falabella o zodimac entonces la experiencia en general es lo que te va a hacer volver o no volver y ahí es donde yo siempre digo a mis clientes probablemente tu producto a menos que sea algo extremadamente específico se puede conseguir en otro lado donde va a estar la diferencia es en cuán fácil de usar es tu plataforma cuán buena fue tu logística cuán rápido llegó o si cumpliste con la promesa de entrega ni siquiera cuán rápido sino que si te dijiste cinco días hábiles y llegaste en cuatro o en cinco está bien es lo que habías prometido entonces hoy día el producto es un commodity y la experiencia de compra online en general es lo que va a hacer que la gente prefiera un lugar sobre el otro ahora respecto a la tarifa en particular esta cuestión del crecimiento del e-commerce también ha generado una guerra de precios gigante hoy día todos quieren agarrar un pedazo de la torta aparecieron te lo llevo punto cl te llega punto cl furgones escolares que están parados porque no pueden llegar a los alumnos entregando paquetes entonces nosotros nos definimos ahí nos paramos en un espacio en donde no vamos a entrar a competir mucho por precio porque si tenemos otras características que nos definen mejor la tecnología que hay detrás la trazabilidad las notificaciones la sustentabilidad que sigue siendo un atributo súper importante entonces tal vez 99 minutos no es para todos pero si estáis dispuestos a tener una muy buena experiencia de última milla en una entrega next day o same day nosotros te podemos ayudar eso es un poco yo quiero hacer por ejemplo eso que tuve que decir porque yo creo que hay dos componentes que son súper relevante hablaste de trazabilidad y hablaste del same day next day versus tres, cuatro días ¿cómo creís que eso qué tan importante puede ser por ejemplo para una empresa grande versus para una no sé para alguien que está partiendo para una pyme o sea ¿cómo veis tú esa diferencia? Sí, yo creo que para una pyme que no es de productos de conveniencia llámese lo que tenéis que comprar así rápido porque lo necesitáis ahora o ya sea la promo el fin de semana porque vaya a tomarte unas piscolas y las necesitáis ya en general lo que nosotros movemos no es urgente no es que tenga que llegar en 45 minutos en 99 minutos o el mismo día puede llegar al día siguiente nosotros no hacemos nada que no sea más allá de un next day todo lo nuestro pasa por un cross docking en Providencia o en Pudahuel se hace el picking se reparte en ruta y al día siguiente se va todo entonces el día siguiente lo tenía entregado para un para un emprendedor que está partiendo que tiene poco volumen de entrega tal vez la rapidez no sea lo más importante pero sí una muy buena experiencia de ese cliente para que vuelva una experiencia general oye pero David una cosa voy a hacerte tres preguntas no sé si rápidas pero ¿cuánto cuándo es la responsabilidad de ustedes de la última milla y cuándo es la responsabilidad de la multitienda? te pregunto porque yo por ejemplo la otra vez compré un televisor en Almacenes París me sale que sigue los siglos siglos y hay una guía de despacho en transporte sale el auto tratáis de llamar 700 mil veces a Almacenes París y ni un juezón te es capaz de responder ni uno entonces al final todo eso que te dicen tú sigues tú puedes trackear no sé mirar dónde está la guía al final no miráis nada cuando te dicen está con el transporte y hay cinco días con el juezón en el transporte significa que la guía está perdida entonces primero ¿hasta cuándo es responsabilidad de en este minuto 99 minutos? ¿dónde dónde está esa línea esa línea entre la responsabilidad de París en este caso o la de 99 minutos? es 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 complicado definirla porque ¿con quién te comunicáis una vez que eso ya salió de la bodega? ¿te tenés que comunicar con 99 minutos o te tenés que comunicar con Decathlon o con Sara? entonces Ponte tu idea me llamó por darte un ejemplo un gallo que trabaja con él con Dafiti y es una persona de Dafiti que tenía mi número porque hacemos negocios con ellos y me dice oye me llegaron mis productos de Sara pero venían todos con alarma obviamente eso no es un problema del courier y es un problema de la tienda pero por otro lado pasa y me está pasando a mí ahora compré el jueves en Zodimac y el viernes me salió en camino y el sábado en camino y el domingo en camino y el lunes en camino y el martes en camino me voy hasta en camino y me está pasando ahora y no tengo idea dónde están cosas esa trazabilidad por punto en donde te dice salió de la bodega va en camino y llegó es por hitos no es como cuando tú podís ver el Uber Eats que va con tu pedido y que lo veis llegando a las esquinas ahí perfectamente entonces esos hitos se tienen que cumplir de un día para otro si tenés cuatro días de tránsito quiere decir que hay un problema con tu pedido y si el servicio al cliente de esa tienda o de ese courier no te puede dar solución efectivamente está en un problema nosotros lo que hicimos fue armar un equipo de servicio al cliente muy potente donde estamos respondiendo el chat de la página donde respondemos Facebook donde respondemos Twitter donde además tenemos pero tú le respondes a quién al cliente final o le respondes a Decathlon en este caso hay clientes finales yo les gatillo notificaciones de que su pedido está siendo entregado en 99 minutos entonces se comunican con nosotros entonces yo en 99 minutos tengo una página de rastreo donde tú podís ver tu pedido el tema es que nosotros tenemos un 98% de feel rate eso significa que el 98% de mis pedidos están siendo entregados el día siguiente entonces el 2% adicional en un número que es grandote que se transforman en pocas incidencias y si no llega en 24 va a llegar en 48 y va a llegar en 48 porque tuvo un rechazo o porque no había nadie o porque la dirección estaba mala o porque no lo quisieron recibir esas son las 3 razones también pero ojo que yo por ejemplo en París se me perdió la tele y tuve que llamar a un amigo que trabaja en París y me lo solucionó al día te digo al día pero yo digo tengo la suerte y entonces al final tuve la suerte tener un amigo ahí pero al final tú querías ese servicio lo que pasa Maury mira Maury acá hay una diferencia espera una cosa David para tu tranquilidad llegó lo de Zodimac ya llegó hoy llegó para que sepas ya llegó nos contó tu señora para que te digas tranquilo lo que pasa Maury es que acá hay algo muy interesante yo compré en Espresso y justamente vi esta experiencia de lo que decía el David que te gatilla oye esto va por 99 minutos ¿lo llevamos nosotros en Espresso? sí o no me acuerdo si fue Nescafé el que me dijo va por 99 minutos pero yo en algún minuto yo ya tenía una yo ya me entendía con 99 minutos no me acuerdo cómo fue la experiencia pero al menos yo sabía que era 99 minutos que en el fondo yo encuentro que es súper valorable que hay una diferencia en que yo sabía que yo le compré a Nespresso y Nespresso me dijo es 99 minutos yo sabía quién era la empresa el problema que yo vivía con el retail encuentro yo es que seguramente quizás lo de Soymac o lo de Sencosud no sé lo puede repartir Cherexpress Starken te lo llevo me lo llevo no sé el que sea pero tú como cliente no sabes quién es y a mí lo que pasó con la experiencia en el fondo de las cápsulas era que yo sabía que eran 99 minutos y no sé y por último si tenía que recamarle a alguien yo sabía que lo tenía en 99 minutos sí y en nuestra página tenías el tracking podéis buscar el pedido el tracking y en la página si no tenías un chat que se te abre y que alguien te lo va a contar pero escúchame quiero complementar algo David yo compré por las cápsulas de Enexpreso otra vez porque me había una promoción compré no tengo idea quién me los mandó pero me llegó espectacular ¿por qué no sé por qué no sé porque me llegó me llegó perfecto llegaron rápido nosotros en Chile tenemos un problema de servicio al cliente que es mucho más profundo que te llega o no te llega o en qué día te llega y tiene que ver con que hoy día tú compraste y esa tienda se olvida de ti porque ya hiciste la compra se olvidan de ti que te llegue cuando te llegue y me vaya a guayar en redes sociales y bueno me la tengo que comer si tú veis lo que pasa con Amazon que es cliente nuestro en México Amazon no va a permitir nunca que tú tengas un problema de ese tipo porque está centrado en el cliente y no en la venta del producto entonces creo que es un tema mucho más profundo y que nosotros también hemos tratado de solucionar dentro de las posibilidades de una empresa más chica ahora quiero hacerte tres preguntas no me has respondido a una pregunta que no te la he hecho claro ¿todas tus entregas son con autos eléctricos o bicicletas eléctricas? ya no mientras éramos Muvsmart fueron todas eléctricas el 100% era inviable en términos de lucas por lo que cuesta hoy día el leasing de un auto eléctrico el leasing operacional era brutal la diferencia con un auto común y corriente entonces al final siendo entrega no se pagaba hoy día tenemos un híbrido tenemos alrededor del 25% de la flota que sigue siendo eléctrica tenemos además muchas bicicletas entregando en Santiago con la parte más céntrica que son súper eficientes y que son cero emisiones entonces al final el 35% el 40% de nuestra flota todavía es cero emisiones y el resto que ya son autos normales camionetas y furgones los compensamos con bonos de carbono entonces sigue siendo una entrega sustentable pero no 100% o cero emisiones pero en fin esto ya mantiene el espíritu en la compañía básicamente no y tenemos dentro del pacto accionista hay un plan de que a cierto tiempo toda nuestra flota tiene que ser eléctrica porque es el propósito de la empresa la otra pregunta que te quería hacer yo bueno yo tengo hoy día mi pequeña mi pequeña venta de cosas yo despacho en 24 horas esa es mi promesa de despacho mi promesa está después me pagáis le digo yo es que oye el típico te hago las empresas no después después primero que te llegue y que te guste y si no te gusta y si no me lo querés pagar no me lo pagáis ya me da lo mismo y la gente queda como bien oye pero como este gallo como no quiere pero mándame los datos no después la pregunta y bueno y de hecho me doy cuenta en el servicio porque voy yo a despachar oye contigo fui porque yo lo tengo con instagram entonces el miedo de que te hayan estafar es grande a mí me han estafado pero comprando cosas pero no te imaginás las cosas que he comprado atrás compré un jordan un jordan de afuera 38 dólares y dije 38 dólares me debe llegar un jordan de verdad regalarse un amigo te lo juro yo creo que no me yo creo que no me llegó ni René González del básico del estadio pero ya cualquier cosa bueno ¿cuánto uno tiene que tomar la decisión de cambiarse yo por ejemplo que estoy despachando de de cuántos despachos ya tengo que preocuparme de tener una empresa que me despache la última milla ¿cuál es? o yo mañana tendría que preocuparme de contratar a un tipo con una con una moto y que me despache ¿dónde está esa relación con un emprendedor de tomar esa decisión? cuando estáis emprendiendo todavía yo creo que te vas dando cuenta solo en la medida de que ya no no hay abasto con las entregas tú y le pediste a tu hermano a tu amigo que te ayude ya entre los tres y tampoco dieron abasto contrataste la primera moto y el cabro de la moto te está cobrando un ojo en la cara entonces todo el margen se te va en la moto y decís aquí hay alguien que me tiene que empezar a ayudar porque al final ¿qué es lo que yo hago? yo me hago cargo de un problema que no es el el corazón del negocio o sea yo tu negocio de Instagram de esta venta es la venta en sí del producto y no el despacho entonces cuando la logística se empieza a comer el margen y empieza a transformarse en un problema es cuando tenés que dejárselo a un a un experto y eso al final lo hay determinando de acuerdo al pulso de la temperatura que le hay tomando a tu negocio una de las cosas que nos ha pasado a nosotros y que a mí personalmente me da harta lata es que cuando partimos y durante los primeros años nosotros le decíamos que sí a todos el que quisiera repartir con Movesmart repartía con Movesmart y eso nos permitió traer muchos emprendedores y muchas pymes que tenían problemas con Chile Express que no los pescaban porque sus volúmenes eran muy bajos y lamentablemente desde que empezamos a crecer y sobre todo el tema de la pandemia en adelante desde marzo que esta cuestión explotó tuvimos que poner un 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 tope un mínimo en realidad de pedidos diarios para poder generar rutas más eficientes y hoy día me pasa mucho que todavía me contactan y me dicen oye yo tengo seis pedidos diarios aproximadamente y hoy día es una lata porque no lo puedo tomar y definimos como estrategia que nuestro volumen mínimo para poder trabajar con alguien van a ser 600 pedidos mensuales que son como 30 diarios más o menos entonces eso es para lograr mayores eficiencias dentro de la ciudad para hacer que las rutas sean más más efectivas y y para y me estoy dando cuenta de que para el emprendedor con pocos envíos con menos de 30 diarios o con 6 o 5 o 2 o 10 a la semana está siendo súper complicado el tema de la entrega y para y ahí no hay una oportunidad para los emprendedores de la comunidad que tú le pases el know-how de decirles hay que no sé si se puede no sé a veces uno está hablando pura pueda decirle ya hay que hay un emprendimiento mira Mauri aquí hay un emprendimiento hay algo que podemos podemos seguir aportando a la comunidad mira si hay gente tres cabros puta o algo puta podrían hacer la pyme ya no 99 minutos que hagan cuarenta y cuantos 99 cuarenta y siete mil cuarenta y ocho minutos cincuenta y claro cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve se puede o estoy hablando que es puta Mauri no o sea me estáis pidiendo que no se puede hacer eso o hacer tú una división con contratarte un gallo de la comunidad y que te haga la división puta pyme weón para ayudar weón a tener más trabajo o estoy hablando wea no no para no estoy hablando wea ahora nosotros al definirnos como un como un business to business el cuando tú haces un esfuerzo en ventas es un esfuerzo que es igual para un cliente que te va a traer o es similar o cliente que te va a traer 15 pedidos a uno que te va a pasar 950 entonces vaya a tratar de poner tu esfuerzo aquí en el de los 950 y ahí es donde esta parte se va diluyendo hay una oportunidad de negocio definitivamente la hay si alguien lo quiere hacer y quiere mi experiencia como asesor como mentor o como partner encantado feliz o sea yo sé no sé no cualquiera lo dice públicamente te felicito es un es un es un segmento que no que yo hoy día tengo descuidado que no tengo espacio para tomar entonces si hay alguien que lo quiere hacer y que necesita consejo yo humildemente no desde la vereda del experto ni nada sino que desde lo que yo he vivido en este negocio durante los últimos 3 años feliz de compartir mi experiencia y de ayudar ese negocio Mauri sabés que se lo está llevando anda pararte afuera los locales Chile Express y Stark y anda en las colas de gente haciendo por entregar lo que pasa que a mí me despacha un gallo de San Antonio que era de un transporte turismo digamos todo lo que yo no es oriente las conde la dehesa Itagura no lo hago yo y todo lo que es San Miguel Puente Alto la Florida lo hago con con este pero él te pasa a buscar así a los compadres sí pero lo que está bien pero lo que te quiero decir es que se lleva yo le veo el auto hay siempre pedido ese Juan debe estar trabajando en la noche como un mono porque me pide oye dame la ruta dame la ruta porque yo digo espérate espérate trato de sacar la más ruta porque por 6 por 5 y tú veís que llega pero van transpirando porque yo hoy día le dije ¿sabes qué? de hecho hoy día le dije el trajaba el mismo está bien pero yo le dije a este gallo hoy día le pregunté hoy día ¿está ahí despachando el domingo? no por descanso ¿sabes qué? dije cámbiate y descansa el lunes y el domingo despacha ¿por qué? me dijo yo sabía despachar este domingo las calles están vacías con la cuarentena el 6 domingo aprovecha de despachar todo lo que puede el 6 domingo es una locura hay que aprovechar el 6 domingo ¿tú tenés una política el David ¿david tú despachás de lunes a dos lunes? de lunes a sábado los domingos no pero hacemos retiros de nuestros clientes el domingo está pero filete es que tienen que descansar también los movers olvídate cómo están trabajando esos pobres ahora están ganando más plata que cualquiera de los que trabajamos acá de los socios y de todo están haciendo ricos pero es un gustazo verlos cómo se dan con los autos llenos y cuando nosotros les pagamos cada 15 días y cuando toca pagar yo autorizo todas esas transferencias y veo lo que están ganando y me da un gusto esa vez no te pregunté perdona la persona que te despacha es como un Uber para ti es un Uber pero es un Uber no un Uber propiamente tal pero es un el modelo crowdsourcing que es una persona independiente que viene para acá que toma sus pedidos y que se va ahora no cualquiera puede ser un repartidor con nosotros hay un proceso de selección de reclutamiento de capacitación y después de esa capacitación cuando ya está listo le damos de alta para que se pueda bajar la aplicación y ahí recién empieza a trabajar con nosotros oye yo encuentro ser yo siempre quise ser Uber yo me compré dos vehículos para ser Uber para arrendarlo y ahora me ha tocado despachar harto digamos las mañanas trato los sábados los domingos me encanta despachar mercadería me encanta y sobre todo esta nueva fórmula porque esta nueva fórmula es mejor porque no te hablan no te dicen nada déjelo ahí no hay contacto es maravilloso es rápido ¿sabes lo que es ganar la mira de hecho un edificio es 100 veces mejor que en un condominio porque en un condominio tienes que entrar a la casa pero en un edificio lo dejáis abajo en el mesón y yo le mando el mensaje de texto a la niña entregado instantáneo los tiempos de entrega de nuestros Uber se han mejorado muchísimo con la pandemia porque también dejan todo en una mesita en la conserjería y se van antes tenían que subir a ese es una locura y uno puede entonces tú también le puedes dar trabajo a gente que quiera desarrollar en otra área en este minuto totalmente y uno puede escoger con horarios ¿cómo se hace? cada uno elige cuando trabaja después de que ya estáis dado de alta como Uber tenés un chat de movers en Whatsapp en donde va mandando tus horarios para la próxima semana entonces decidir lunes martes tanto 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 hay gente que toma todo el día todos los días yo creo que viene el martes viene el jueves en general se les da prioridad a los que tienen más horas porque tienen un mayor compromiso pero podéis hacerlo también modelos más de repente ¿y cuánto gana un gallo de esta magnitud? no, te volví loco están ganando mucha plata pero dime un promedio no el que gana más la mitad no, no tanto el que queráis dime el que queráis tú sabes que el judío necesita datos necesita números ya te voy a tirar el dato máximo que la Joy se ríe cuando lo digo porque es un cabro que empezó a trabajar con nosotros antes de la pandemia antes de que creciéramos así tan grande y que tenía un Cherry Tigo que es un auto de este porte metía 100 cajas ahí adentro todos los días el pueblo era una máquina y de repente llegaba a alguna segunda vuelta llegaba a pedir más y bueno máquina, máquina Juan Carte ya buscarte y más, más dame más dame más dame más Juan Carte hoy día tiene 12 autos trabajando con nosotros y le estamos depositando 15 millones de pesos mensuales pero para ahora ¿él hizo su propia flota? sí no sí espectacular oye y eso ahí David esa es una pregunta que te quiero hacer ya que estamos en confianza cuando un gallo te digo puta no hay pégate o te dice puta un amigo un conocido tú no metes a decir puta este weán puta ¿por qué no reparte? ¿por qué no? digamos el weán que quiere hacer trabajar hay trabajo por supuesto o sea este es el mejor ejemplo aquí pega ahí y ahora se nos viene Cyber Cyber parte el próximo lunes estamos metiendo 55 autos nuevos es decir puta tú puedes decir mira aquí acá hay que tener ganas acá hay que tener ganas y nada más el weán que antes está reclamando que en Uber ya nadie se le sube pasajeros cuenta que se suban cajas a tu auto y no te van a apoyar postulacioneschile arroba 99minutos.com puta qué espectacular quiero trabajar yo yo me gustaría no sé tengo ganas de despachar Rosario Domingo ¿por qué no? no me contratáis para los domingos yo creo que sería un buen despachar porque yo soy no sé, simpático pero por último pero ahora no te ve nadie no te ve nadie es que nadie te hable no, pero yo converso muy bien con los conserjes ojo le digo como a él siempre le converso puta cómo está cuídese siempre cuídese siempre esa palabra que nadie lo cuando me ve con la mascarilla o a veces usted preocupe los dos tenemos que preocuparnos de la mascarilla esto es lo bueno que es paralelo ¿cachai? que él se preocupa que tú tengas la mascarilla y yo de él porque los dos estamos al mismo nivel eso es súper importante yo todavía salgo a repartir de repente de repente pido ruta cuando tengo un día que no tengo reuniones o que tengo menos pega y de hecho cuando estábamos en marzo con la cuestión explotada y todavía en la oficina antigua que teníamos los baños y la cocina llenas de caja a repartir y siempre he repartido y nunca he dejado de repartir porque al final esa sensación de la calle y de los problemas que te pueden venir a contar los movers la tenís igual que ellos porque tú también estás haciendo ruta oye y a los emprendedores o a la gente que quiere empezar hay mucha gente y te lo digo la verdad de mi edad es la edad más difícil a mí me buscan y dicen que no tenés que tener huevos para emprender yo digo que la carga que tenemos nosotros los 47 años financieramente tres hijos uno en media y dos en básica el colegio hebreo el círculo israelita el estadio israelita es interminable es interminable ¿qué le podéis decir a nuestra generación? ¿cuál es el consejo cuando una persona está hoy día no sabiendo qué hacer lo despidieron tiene su pequeña plata de la indemnización ¿qué le decís tú un buen asunto? Buena pregunta yo creo que un momento estoy en llamar dale gracias a ver es verdad esta cuestión de que hay que tener huevos y que no es fácil y que el costo financiero y emocional y de estrés es alto primero tenés que tener a alguien al lado que te apoye que yo también he estado contando que sin mi señor al lado diciéndome dale 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 es imposible que esto hubiera llegado donde estamos hoy día es un proyecto un proyecto a veces familiar o por lo menos a pareja como equipo y y si es que la idea es buena la ejecución es lo importante o sea si tú crees que tenés una buena idea y estáis dispuestos a ejecutarla hay que lanzarse ahora cuando tenés un buen trabajo cuando tenés un sueldo a fin de mes que te permite parar todas las cosas que acá hay de decir puta es muy difícil hacerlo es muy difícil y cada vez es más difícil ahora el Diego el Diego decía que el Diego decía que puta empieza a preparar tu plan B cuando estás en la mejor etapa de tu pega en la A es decir no no esperís que estar en estar puta ya me quiero ir empieza a prepararla ya porque en algún minuto tenés que hacerlo ¿te gusta esa política? yo estaba en la gerencia de marketing de Red Hat para Chile Perú en el puesto probablemente más alto al que llegué dentro de mi vida corporativa y todos los miércoles almorzaba con un amigo específicamente para ver ideas de emprendimiento y de qué íbamos a hacer cuando saliéramos de ahí sin saber cuándo íbamos a salir sin saber cuánto tiempo iba a pasar pero todos los miércoles con el cuadernito pasamos por seguridad física virtual para edificio medición de campos agrícolas con drones hablamos de lo que se te puede ocurrir todos los miércoles era una conversación distinta respecto a lo que íbamos a hacer si es que alguna de las cosas empezaba a tomar un poco más de forma armábamos una presentación lo transformábamos en un proyecto lo conversábamos con mucha gente y eso es clave ir contando tu idea nadie te la va a robar cuenta tu idea pimponela con todo el mundo ve qué feedback te dan si es buena si es mala si al final la ejecución es lo que importa tampoco así como tengo una idea y la voy a manejar solo porque no quiero que me la roben eso hoy día ya no existe hay de todo en todos lados buen tip es esa Dani cuéntalo di tu idea o no es típico hay un caso muy típico de Walmart viejo que como Walmart vende siempre el más barato y hay casos de Walmart público donde ellos cuentan cómo lo hacen o sea el típico cosa que como el caso de que usan la muestra de los muebles para su propia oficina y así ahorran costo no sé cosas muy estúpidas como esa pero al final hoy día yo creo que es como un poco lo que dice el David al final hoy día mejor contarlo que te den feedback todos los casos están documentados tú puedes estudiar casos de éxito casos de fracaso yo creo que es muy importante las ganas al final o sea o sea si tú porque al final claro yo creo que hay quizás el emprendedor que tiene estos 30 años que quizás renuncia pero también David nosotros en los programas anteriores quizás un poco esta generación que habla el Mauri y no gente que está desempleada porque ese es como un caso quizás más extremo ¿cachai? pero alguien que tiene y de hecho te voy a hacer una pregunta al tiro ¿qué pensás tú más ligado a temas de e-commerce? esto de quizás tú tenés tu plan A tenés tu empresa quizás ya no estáis con ganas de hacer la empresa tecnológica ni mucho menos pero querís tener un negocio andando y nosotros con el Mauri hablábamos que ya ni siquiera no era por un tema quizás de como el plan B en sentido como para poder vivir sino de cara a tener algo también para hacer porque no sé tú terminás los no sé 60 años tu vida corporativa 65 años terminás hoy día ya se da como que las empresas como que te invitan a salir y que así aunque tengas plata gracias a vos tenés plata que vayas a estar no sé vayas al gimnasio hablar con los amigos fuiste al estadio jugaste a ajedrez y te quedas todavía 5 años en el día entonces un poco ¿qué opinas? y además mucho tiempo o sea 65 años son muy jóvenes todavía por eso te digo todavía te quedan 25 años para andar entonces al final lo que nos suena un poco estamos tratando de hablar es como no como algo negativo el plan B así como voy a cagar sino decir ¿cómo veis tú esto de tener tu trabajo y esto de poder armar un e-commerce desde la casa en paralelo y cuando vaya creciendo 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 y si ya dado el caso te va demasiado bien renunciar porque te fue bien y un poco por eso que hemos venido construyendo invitamos al Oscar casos de gente no sé casos de temas de marketing voy a la última milla porque justamente lo presentamos como algo positivo algo de ¿tú crees que se puede hacer un emprendimiento quizás un e-commerce de producto? ¿en paralelo tú crees que eso es viable o crees que no? a ver te voy a dar mi visión respecto a una experiencia que también tuve con mi cuñado en donde trajimos la representación de una marca para retail el 2013 estaba él en su pega yo en la mía y llegábamos en las noches a hacer las planillas y armar el Excel y a sacar los pedidos y armar el e-commerce y todo se puede pero cuando no le ponés todo el foco y todas las ganas y toda la llama y todo el fuego y toda la pasión va a estar probablemente ahí para las noches y va a ser una cuestión que va a dar una vuelta de la otra te puede mantener entretenido te puede generar unas luquitas pero pero cuando realmente las cuestiones vuelan es cuando estás totalmente invertido y metido ahí adentro y sabés que tenés que romper esta cuestión de alguna forma que tenés que que llegar a a tu norte como sea creo que se puede hacer y nunca ha sido más fácil con la cantidad de plataformas que hay o sea eso que te quería eso que te quería decir David eso lo que tú dijiste algo recién dijiste algo tú lo hiciste en el 2013 no tengo idea que hiciste pero yo te aseguro que esa misma cosa la hacía en el 2020 y cambia absolutamente toda tu experiencia porque yo antes estaba cuando yo estaba antes en el retail si no le envía a Falabella a París Ripley cagabais y te dejaban poner dos artículos hoy día con el el marketplace que puedes poner lo que queráis tenés el Dafiti tenés esta wea tenés tu e-commerce tenés tenés la última milla bueno antes no sabía ni quién te repartía antes había monopolis de Pacho si no era Chile Express no tenés quién te lo repartía y las mismas plataformas de e-commerce Presta Shop Woo Commerce Magento tenés Full Commerce que te integran las pasarelas de pago si no es Transbank vaya a poder ir con Kipu entonces efectivamente no hay un mejor momento para armar algo así que ahora se puede definitivamente se puede y la otra pregunta que te quiero hacer David para este concepto de emprendimiento positivo como dice el Dani y poder hacer algo que al final te entretiene y ojalá al final te puede quedar algunas cosas de plata y todo ¿le recomendaría hacerlo solo o hacerlo con software? porque ahí también puede haber un conflicto vuelvo a decir tú estás en tu plan en tu trabajo es que juntamos en la noche no es que yo no puedo es que yo estoy trabajando más es que yo a la hora de almuerzo lo hago ¿qué recomendarías tú? no estamos hablando para grandes proyectos estoy hablando sobre un emprendimiento a ver de nuevo una opinión bien personal yo tengo la sensación de que yo solo no podría hacer todas las cosas que he hecho siempre he ido acompañado porque o porque el camino del emprendimiento es solo es difícil necesitas alguien con quien poder putearte o tomarte una piscola en la noche o qué sé yo entonces a mí se me ha dado más el tema de tener socios sin embargo creo que depende un poco del carácter y la personalidad de cada uno en mi caso tener socios que complementen donde las habilidades que a mí me faltan es clave yo soy yo soy muy malo en la parte financiera y de los números y uno de mis socios es capo en eso ¿achai? soy muy bueno en toda la parte de relaciones interpersonales de la creación de los nexos con los clientes de estar constantemente con ellos de llamarlos me llaman de vuelta tenemos genero relaciones muy muy power y eso mi socio no lo tiene y se complementa conmigo entonces ojalá alguien que pueda suplir un poco las cosas que a ti te faltan creo que va por ahí sí me parece interesante yo creo Maury que al final yo creo Maury que lo que dice el David es que no sé si tú partiste con yo sé que tú estás armando tu proyecto y claro quizás cuando y aquí el Diego Bar dice totalmente de acuerdo pero que cuando es plan B hay que trabajarlo quizás así más chico claro cuando quizás pasa a ser cuando es tu plan B y tú decís cuando son cosas chiquititas para hacerte unas lucas para pasarlo bien podés ir solo porque al final son tus productos públicas con tecnología con tecnología para despachar en realidad quizás te demanda poco pero quizás cuando vas a hacer tu plan A y ya ya es tu negocio ahí un poco viene lo que dice el David de si sabéis que chuta yo ya porque ya no voy a vender quizás no sé 10 pulas al día porque voy a vender 100 al día entonces ya hay una persona que quiere una parte otra persona otro y ahí puedes buscar un socio o no hay gente que es luego solidario para trabajar y todas las días yo conozco gente amigos cercanos quiero que jamás van a poder tener un socio o sea porque pero dime que no es rico David a veces yo a veces pongo una guía en Instagram en la noche estoy aburrido pongo una cuestión no le pregunto a nadie porque la cuestión es mía y la Dani mi señora me dice oye que la guía fea que pusiste bueno pero al final la guía es mía hago lo que quiero el perro mío y nadie uno que que ha trabajado durante 20 años como colaborador o empleado como empleado finalmente uno dice puta que rico van a mandar la guía que quiera hay una sensación que te permite que no te hueven yo creo que eso también vale ojo y también tiene que ver con tu esperación tiene que ver con tu esperación hasta donde querís llegar porque no sé el Oscar quiere que sus vasos estén en todo el mundo tú querís tener los productos COVID en la zona las condes y eso te hace feliz y a donde querís llegar también en términos económicos al final uno hace negocios para ganar plata el negocio es netamente un tema monetario querís ser ultra rico querís tener el helicóptero y el yate o querís vivir tranquilo lo que dice Diego también es verdad cuando es un plan B podís llevarlo por el lado solo pero también depende de tus aspiraciones no solamente de crear algo bacán y que vaya creciendo y que tú lo veáis como crece que es súper satisfactorio sino que a donde querís llegar también la plata que querís ganar y cuánto querís tener y ese es un tema también la última pregunta porque tenemos que si eres solo o sin socio es muy importante ser abierto a la crítica y escuchar sí bueno siempre hay que ser abierto muy bueno oye ya le compré el escritorio ahora voy a no sé cómo usar la ultramilla ahora tenés que repartir los domingos esa te la cobro sí me encanta oye Darí una cosa una persona como tú que está haciendo este proyecto ya está pensando en otros proyectos nada que ver tú eres un creador de cosas y es que ya esto ya se están dando puede ser que la venda dos veces que me gane la plata no importa pero tú eres un gallo que quiere seguir impulsando otras cosas sí total ya total era un motor de ojalá ideas veis cosas puta hagamos esto me gustó puta me tín que hacer y ocupáis siempre no sé si la palabra ocupáis pero si tú mañana estás pensando en un proyecto ¿pensáis con los mismos socios? o tú siempre decís hay que puta con este voy a hacer estas cosas o ¿cómo es esa mirada tuya de liderazgo? ahora tengo un socio con el que iría a cualquier negocio con él totalmente así ojos cerrados ¿con acciones actuales? sí con uno de mis socios actuales ya pero ¿hay un típico un amigo tuyo o algún conocido algún día tenemos que hacer algo juntos o te cerrais siempre no me tinca el tema de los amigos o la familia ya no me tinca y sí creando siempre o sea yo ya tengo pensadas dos o tres cosas que serían un hit que ahora no les puedo dedicar mucho tiempo que sé que en algún momento tengo que hacer porque puede ser muy bueno puta que bueno oye yo de ahí te felicito no tenía idea oye yo otra vez no sé si soy ahora voy a dar cuenta ahora voy a estar mirando mañana voy a comprar oye de hecho voy a comprar en Expresso ¿tú estás ahí despachándola en Expresso? sí bueno yo bueno ¿cómo será que la otra vez me fue tan bien? que no ni sabía que me bueno esa es la mejor experiencia ni te olvidaste me olvido y tengo pero iba a comprar hoy día pero salía espérate cuatro días no sé porque el domingo no sé qué ahí viene el Ciber así que voy a comprar así que siempre nosotros tratamos de ocupar a no ocupar digamos comprar las cosas que hace nuestro invitado darte las gracias porque realmente aprendí como nunca muy 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 interesante y yo creo que todos aprendimos no sé Dani ¿qué opinas tú? ¿estás ahí la última milla? ¿tú sabes que estás ahí la última milla? no yo no estoy la última milla soy la última milla no 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 yo está tu última milla sí pero bueno yo si a mí no me llega a mí también cuando me trae acá Cés me trae la cuestión me lo trajo el Danigilo que no me lo trajo 99 minutos yo creo yo creo que un poco lo que decía el David en algún minuto al final efectivamente quizás nosotros ahora tratamos de de como de repartir la experiencia de compra yo también estoy en logística yo tengo logística internacional ¿no es cierto? también le gaga a temas de e-commerce al final un poco lo decía el David si la experiencia completa es buena y no sabés si lo trajo Cés o 99 minutos o el que sea si la experiencia es buena donde tú compraste va a volver y si y si tú compraste en Nespresso y fue buena voy a volver a comprar en Nespresso le llega al David de nuevo al despacho bacán ¿cachai? un segundo si pero sabés que David yo creo que Cés no sé si he tenido la oportunidad de comprar con Cés tú pensás que yo compro en Amazon en otros lugares al final siento que lo estoy comprando al Dani Guilof entonces ayer en Amazon me llegó una cuestión que no sé que me dijo que fue lo que me dijo Dani que Amazon me dijo que el repartidor no llegó no sé qué pasó con el repartidor en Amazon no que lo que pasa bueno justamente bueno ¿cachai que uno de los problemas que tiene Amazon en Estados Unidos es que muchas veces usan al correo postal y es y puta y la experiencia es la peor el correo americano malísimo porque algo que dijo el David la trazabilidad ¿cachai? porque la trazabilidad del correo postal es muy mala porque no va por pedazo entonces al final ellos tienen la cuestión y cuando supuestamente lo entrega salió de la huelga y te aviso cuando te llegue pero todo lo que no es el siguiente ni siquiera hoy día ellos te dicen que entregan y lo entregan días después no lo que pasa es que mira el correo en el mundo no estaba pensado el e-commerce el correo es para repartir cartas y así se ideó su tecnología su estructura y de un momento para otro desde Aliexpress y todos los años está el nivel de paquete que no están preparados y no alcanzan a no alcanzan a desarrollar tecnología para eso entonces justamente lo que pasó es que ellos te inventan cualquier cuestión que tienes que ir a recoger y no sé qué cuestión y nada que ver te va a llegar igual pero eso pasa con el correo que son última milla que no tienen tecnología desarrollada donde tú sabes que realmente que no te dicen como la verdad que es como medio loco porque como el correo americano no te va a decir la verdad donde está tu paquete pero es así la diferencia con el reparto versus quien tiene tecnología y claro y la diferencia al final es que nosotros nacimos de la de la mirada del e-commerce ¿cachai? entonces tenemos nos adaptamos mucho mejor a la necesidad actual oye David bueno pero quería decirte que yo llamé a las 12 de la noche le mandé o a la 1 de la mañana le mandé el Dani Giloff oye mira lo que me mandó vamos a su hijo no te preocupiste a llegar no acá hay nada eso es lo que uno está comprando al final la última milla sentir que alguien alguien te escuchó alguien te dijo pues ahí que Mauri despreocúpate oye vamos a invitar a te quiero que de aquí un minuto que estamos invitando a Alan Klein yo no sé si ubica ahí Alan Klein ¿lo conocí? parece que no no Alan Klein es un bueno para mí es un niño pero ya ¿cuánto Alan? ¿me escuchás Alan Klein? Alan ¿me escuchás? bueno Alan Klein es ¿cuántos años tenía Alan? 19 19 19 ha trabajado desde que yo lo conozco en el state realista él es basquetbolista muy no sé si bueno pero bueno triplero un buen triplero y tiene su emprendimiento y esta la sección se llama Alo Dani porque el Dani quería tener acá más secciones y yo quería que se llame Alo Mauro Alo Dani y le dije no te doy una subsección dentro de mi programa porque el programa del Mauri entonces Alan nosotros dijo vamos a dar unos minutitos y creo que estés tú David porque el Alan tiene su emprendimiento y bueno Dani Alan los presento así que los dejo a ustedes ¿cómo estás Alan? bien qué bueno bueno cuéntanos tenemos la palestra más importante de la comunidad para que nos puedas contar de emprendimiento acá está el David también que nos puede te puede ayudar con algún consejo así que cuéntanos a qué te dedicáis bueno yo actualmente estoy con un emprendimiento de frutos secos ya que tengo un catálogo igual bastante amplio esto partió a raíz de que yo estaba en tercero y medio en el Bertha y College ahí en la dehesa y un compañero de cuarto que yo siempre hablaba con él vendía bolsitas de maní y todo eso en el colegio y como estaba en cuarto y yo siempre me ha gustado como vender y todo eso le pregunté si podía como me podía dar el dato así yo seguía vendiendo en el colegio así que partí con eso hasta vendía bolsitas después yo soy en Madrid también estoy en cuarto año Madrid y también siempre vendió hasta para el festival de viña también llevaba y también vendía para manjané siempre como que estuve metido en eso y a principio de año como que ya dije ¿por qué no lo hago más grande? y lo vendo de medio kilo y de kilo y en esos dos formatos y así empezó empecé a vender en el gimnasio del estadio y después de a poco empezó la pandemia y me metí por ¿cómo se llama esto? por Instagram y Facebook con la ayuda de mi hermana y mi mamá también me ayuda y ahora repartimos una vez por semana y tenemos alrededor de 10 a 35 pedidos semanales dependiendo de de la semana entregamos todos los días sábados en la mañana ¿y quién despacha? un amigo de nosotros oye no sé si estáis viendo ¿se le ve David la cosa que no parte? sí oye David yo le compro yo soy ya le compro le compro me encanta las manzanas ¿cuáles son las manzanas que te compro Alan? manzanas deshidratadas en lonjas exacto de hecho te llegan el sábado exacto mi señora David dice que este niño el Alan me llama es insistente vaya a ser tu pedido vaya a ser tu pedido una estrategia él hace la estrategia de los ticamientos oye oye y repartir tú mismo le pedí a alguien ahora mi repartidor tuvo un problema así que estoy repartiendo desde la semana pasada estoy repartiendo los pedidos yo que son cerca de acá en las costas y el resto lo está repartiendo mi hermana con su bololo ya buenísimo pero tenemos un repartidor que que no hace todos los despachos oye y ese repartidor no sé David tenía alguna pregunta para hacerle un consejo porque no sé qué querís decirle David no del reparto nada o sea mientras tenga ese volumen está súper bien ahí con el amigo que se la arreglen después págale con producto en vez de plata pero el tema de este de estar insistiendo en la venta al final da su fruto el que se va a aburrir del tema de que le mandé un mensaje y cuando me voy a comprar y cuando me voy a comprar probablemente termine bloqueando un whatsapp pero van a ser muchos los que te compren y pasa con diferentes productos que yo he estado comprando ahora en instagram también pisco sour o marisco pescado y cosas y y me mandan mensajes todas las semanas y todo y al final sabés que me tiento y voy y compro de nuevo entonces al final la parte de la venta es clave porque estar ahí estar encima estar llamando estar preguntando súper importante sobre todo si haces reparto solo los sábados tenés toda la semana para estar ahí preguntando quién va a querer los productos una pregunta es una buena estrategia de tener un solo día de reparto o tú no sé mañana porque yo mañana le quiero pedir para mañana que tengo un evento le pido al Alan me dice no no tengo y frutos secos te lo juro que hay millones de jóvenes ofreciéndote cosas y ya sabes que voy a pedirle al otro que salió el dato del condominio no puede perder clientela no hay una mala decisión es que depende o sea si sabís que el Alan reparte los sábados tratáis de planificarte y claro de repente va a haber momentos en que necesitáis una compra más inmediata y vais a terminar haciéndola probablemente en Rappi o en Pedidos Ya o en Corner Shop que son los de la conveniencia que yo te decía hace un rato que es la cuestión que necesitáis inmediata y no vaya a ser una compra de dos kilos de money probablemente vaya a ser una menor para ese evento específico y después vaya a volver el sábado a comprar lo que necesitáis para toda la semana ahora David ¿qué opináis de que el Alan quizás podría el Alan podría tener en sus precios incluido por ejemplo despachar con Rappi Favor o Pedido Favor no sé cómo se llama y ahí quizás Alan tú podrías considerar si alguien te quiere comprar dos kilos así rápido tú le decís mira te mando un Rappi Favor tres pesos no sé dos lucas no sé cuántos son un Rappi Favor y lo podías despachar en el minuto y no tenés que esperar hasta el día sábado eso podría ser una alternativa el tema en esto el tema en eso es que yo actualmente trabajo con puros productos frescos es decir todos los días el proveedor me manda mercadería todos los días toda la semana a mí me llega mercadería entre jueves y viernes yo ahí en vaso veo que ya llegado todo bien porque yo compro a granel y ahí yo envío hago como los pedidos y el sábado en la mañana ya está todo listo para llegar y despachar eso es súper importante que son productos frescos exacto son por decir ahora la semana pasada mi proveedor tenía agotado gomita y yo vendo como los los loops y todo eso pero brasileros que son muy buenos y estaban agotados y ahora me dice llegó llegó mercadería nueva entonces van a estar mucho más frescos los productos que son que vienen de afuera oye Eran es verdad que tú tenías un sueño que es hacerte cargo de los caballos del parque intercomunal eso es verdad lo que me contaron dentro de todo sí yo trabajo bueno esto es aparte trabajo los domingos en el parque intercomunal con caballos con ponis es como ese es uno de mis proyectos también yo tengo cinco proyectos quiero ver si logro hacer los cinco pero vamos partiendo uno por uno y sí yo actualmente bueno ahora no pero hablo con mi jefito yo antes de la pandemia y lo ayudaba dos veces por semana decir iba el viernes que no tenía clase en la universidad lo iba a ayudar en el corral en la Florida ahí se les da comida a los caballos se limpian los corrales si se compran fardos se tienen que amontonar esas cosas lo ayudaba y el domingo daba paseo en el parque Padre Gustavo ahí en Bilbao oye oye Klein primero lo único bueno Adri de Echere y Amir pero bueno es parte de la vía si no puedo no puede ser perfecto lo segundo y David tengo una pregunta para el David si una persona tiene una muy buena tiene harto despacho tú le despachas una persona que porque estos son negocios de los datos de los datos de los datos tú le despachas a todos aunque no haya boletas de por medio pregunta porque a mí siempre la boleta me preocupa será por porque mi familia es contador yo tengo ese problema porque siempre hago la pregunta y me retan siempre siempre es judío preguntando de impuesto es un problema comunitario de la boleta hoy día todos mis clientes son son clientes más grandes y de hecho yo les facturo a ellos todos los meses y la mayoría no te diría que todos tienen una guía de despacho y una boleta en los envíos que hacen yo se te hago una pregunta diferente ¿no creís que a veces la batalla es desigual cuando hay tanto estos despachadores informales o al final es parte de la informalidad también de los negocios informales que hay y no te topa con tu negocio porque al final no es competencia si es parte del tema además lo que te decía con este crecimiento enorme todos quieren un pedazo de la torta entonces hoy día como yo te decía yo tuve que abandonar un nicho en el que yo estaba involucrado antes y que probablemente hoy día lo están tomando los buses escolares que están sin llevar a los niños al colegio y que vieron un nicho ahí y que probablemente pueden tomar a un cliente o otros con otras complejidades porque tú me preguntan mucho por cadenas de frío carnes pescados mariscos hay mucha gente vendiendo pescados y mariscos ahora congelados yo esa cuestión no la puedo mover tampoco porque no tengo los autos con coolers o que se yo entonces hay diferentes nichos para diferentes tipos de negocios de todas maneras oye Alan por último tú veí los precios de la competencia porque a veces yo te compro y estás bien caro con el tema de la competencia yo veo dos factores calidad y precio porque por decir claro yo vendo por decir la almendra yo la vendo a 11.009 el kilo y puedes encontrar más barato pero no es la misma calidad ya sale yo yo compraba más barato para mi casa yo compré más de una vez más barato en otros lugares cerca de mi proveedor y tenían un estaba en rancia de ese no siempre es la misma calidad oye está bien lo importante yo quiero destacar a Alan de verdad como dijo él David toda la vida ha vendido me ha vendido queque en el estadio pan de pascua en navidad está siempre trayéndonos a toda la gente al estadio y te mete pero te lleva ahí algo este es un gallo de verdad es un vendedor pero de a mí el mundo para mi gusto yo te voy a dar una cosa que toda la sabiduría porque ya con toda tu experiencia el mundo se vive en dos los que compran y los que venden así es el mundo el Alan es de los que venden te digo que es un tremendo tremendo vendedor así que te felicito Alan y espero que esta tribuna de Alodani te sirva para vender más y bueno da la última publicidad de tus productos comparte Mauro tú estás compartiendo el flyer recién ¿no? sí voy a compartirlo para que terminemos con la gente sepa donde encontrar a Alalan yo todos los meses saco catálogos nuevos ofertas nuevas promociones bueno ahí Alan tú dijiste que tu producto era fresco ahí tenés que decirlo como grande sí ahí tenés que tenés que destacarlo empieza tu año Juan yo creo que ya estoy en la mitad del año ya no viene Rosha Shana ah es Rosha Shana tenés razón David que últimamente como recién empecé de nuevo con la universidad entonces todavía no he tenido tiempo para empezar a cambiar los los folletos no pero yo te felicito Juan te felicito felicitaciones gracias felicitaciones así que ojalá que la gente del estadio y este programa que han estado viéndonos compren a Alan oye tengo una cantidad de hueones que venden frutos secos hay de todo ya impresionante el Alan determinado lo vio en mejor calidad convenció con su precio por último hay una convicción ahora yo tengo una Alan yo tengo una hueá a mí todo el mundo me vende cosas de exportación fruta de exportación la sandía de exportación frutos secos exportación yo todos mis productos de COVID también le pongo exportación producto de exportación porque parece que eso vale más como que no sé por qué ese concepto que son de exportación vale más así que yo voy a ponerle a todos mis productos de COVID de exportación de hecho yo tengo vendo productos nacionales y vendo productos que son importados pero yo encuentro que es mejor ayudar a las empresas nacionales que que lo que extranjería pero como dijo Roberto Fantuzzi Alan tú sabes que cambió no sé si tú bueno tú ahí debí conocer a Roberto Fantuzzi ¿hay estado con él David? no nunca pero es un personaje un personaje lo entrevisté y él me decía que la campaña que estaban sacando ellos te acordé que antes era el prefiere producto nacional era típico producto nacional ahora está el concepto prefiere la pyme prefiere la pyme en conceptual de da lo mismo si traen de afuera al final hay un tipo detrás chileno de acá de Chile digamos vive en Chile que está haciendo algo aunque si tú traís todo afuera la no sé por los pulis la mascarilla bueno es un tipo que la está trayendo que está usando logística que está usando un negocio que lo está vendiendo que está con la familia o un hotel en Valparaíso un hotel en no sé donde sea todo sea apoyar hoy día en estos tiempos a nosotros mismos buena campaña así que va a haber una campaña bueno David bueno Alan muchas gracias por estar con nosotros en este pequeño sección gracias a ustedes ¿te gustó? sí ya pero pone cara dile a tu cara entonces porque eres feliz ahí sí oye David gracias por tu tiempo está ahí en la oficina ¿por qué está en la oficina no estáis trabajando desde la casa? eso no entendí viene el cyber entonces no en general no yo no he parado tecnología tú estás ahí pero también nosotros tenemos tenemos una parte una pata operacional muy grande de todas las bodegas con los pickers con los con todo el movimiento que hay de los productos en nuestras bodegas entonces yo no he parado ni un día desde que partió pero también pero no puedes no entiendo ¿tú no puedes trabajar a distancia? no no tengo que estar acá encima ah qué impresionante sí o sea no hemos no hemos dividido algunos se han ido para la casa un tiempo otros yo en particular yo no he parado de venir por lo menos pero está bien bueno muchas gracias a todos Dani cierro el programa cierro todo te lo dejo a ti yo creo que ya está todo dicho fue tremendo el programa gracias Alan gracias David por la invitación que aceptó al tiro hemos podido ir construyendo con los programas esta experiencia de emprender de la casa y ojalá que podamos seguir de nuevo el que quiera tener un espacio y poder ofrecer David dejó su ofrecida su ayuda para el que quiera quizás tomar ese espacio de la pequeña logística y nada yo creo que todos hemos aprendido todos estamos más motivados es bueno seguir de nuevo el objetivo del programa es ayudar ayudar a que la gente pueda que nos ve pueda aprender algo y si aprendió algo nuevo por muy chico que haya sido ya es ya es un éxito así que nada yo por último agradecer a ustedes dos al Dani bueno los tres son los tres están haciendo algo de colaborativo que increíble ante el mundo me dijo mi hijo hoy día que me estaba hablando de las notas de las pruebas y me hablaba de que que no le no eran como que no se ayudaban yo siento que hoy día los tiempos si yo fuera estudiante hoy día todo es ayudarnos yo ya no me antes hace 20 años no se me hubiera ocurrido pero hoy día hoy día no me cabe que no nos ayudemos no cabe que que hay una buena idea la compartamos que impresionante como el mundo ha cambiado y ojalá la educación sea más colaborativa que ojalá sea buscar solución en conjunto y no esa prueba que puta no 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 te yo sé la solución yo me saco un 6-9 y tú sacaste un 6 hoy día no me cabe con este nuevo tiempo lo interesante Mauro que hoy día quizás para vender tu puzzle por ejemplo puede pasar por un 6 un 99 minutos por tu por tu Instagram por no sé le contrataste le contrataste haciendo algo al Oscar o sea hoy día al final hoy día para todo lo de e-commerce es una colaboración de mucha gente al final y que todos ponen todo su expertise y lo mejor de ello para que todo se haga bien quizás antes era claro uno hacía todo y ya te fijáis todos participamos de una parte de la cadena y tratamos de hacer lo mejor posible para que al final el cliente final que recibe su producto lo reciba en tiempo y forma con la mejor experiencia posible así que quiero agradecer a Fardo que nos auspicia este programa David toda la plata que se junta al auspicio va todo a los trabajadores del Estado Israelita que han estado pasando por un momento difícil porque suspensión laboral porque no tenemos donde darles trabajo así que darles gracias a Fardo que espectacular también me imagino que partió como un emprendimiento chico y hoy día bueno son algo gigante pero siempre centrado y siempre ayudando también a la gente a generar idea y negocio así que bueno muchas gracias David y tengo que ir al dentista y dir a tu papá que no he ido pero no por falta de voy a decir que y ahora me voy a hablar de ti ya no me voy a hablar del Dani ya no me voy a hablar de los hoteles ahora te voy a hablar de mí ya está lenta la consulta así que a ir de nuevo oye y tu hijo al final fueron a Macailandia o no no eran los tuyos ah no fuiste porque tú ¿cuántos hijos tenés? dos ¿y qué edad tienen? seis y tres ah al final no los mandaste porque tu papá me dijo que iba a ir a Macailandia no no los mandé el próximo año sí pues bueno quiero ver en el estadio ¿qué pasa? Camila desaparecía ¿cuándo hay cancha de golf? ya el papá se fue a jugar golf y ya perdimos a todos los jóvenes ya se aburguesó este huevo te vamos a ver te vamos a ver gracias por la invitación buena conversa gracias Taincito gracias por todo que estén bien un abrazo un abrazo que nadie te puede chau cuídense chau 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 chau